¡Oye los borinques! Lelolay, Lelolay Cuando me levanto yo, tempranito en la mañana Me doy un buen estirón, cuatro vueltas en la cama Me levanta el son, del marrueco y el inglés Anunciando la mañana con su ronquido canto Lelolay, Lelolay Y se torna en rojo la naturaleza Ofreciéndole a mi tierra el más bonito paisaje Que lindas son las montañas de mi tierra borincana El río, el manantial, lagos, cerros y sabanas Que expresas en mi sentir la más linda inspiración Que ha podido ofrecerle un campesino A su patria, a su país Y para biencerte orarte, de que no te estoy mintiendo Permíteme, tía Guinaldo, que traigo consentimiento Permíteme, tía Guinaldo, que traigo consentimiento Que traigo consentimiento Que traigo consentimiento Poriquén, permíteme, tía Guinaldo, que traigo consentimiento Te lo canta un íbaro borinqueño, que traigo consentimiento Te lo compuso un íbaro rocobeño, que traigo consentimiento Poriquén, óyeme cantar Que traigo consentimiento Y se lo grito a los cuatro vientos Que traigo consentimiento Cantándole a todos los pueblos Que traigo consentimiento Que Dios bendiga mi suelo Que traigo consentimiento Y en este canto lo manifiesto Que traigo consentimiento Mamá Boricén, me llamo Que traigo consentimiento Amador y que me llamas Que traigo consentimiento Ese país es el mío Que traigo consentimiento Puerto Rico en pura flama Que traigo consentimiento Que allí no muero de frío Que traigo consentimiento 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 Si yo no hubiera nacido Con sentimiento En la tierra en que nací Con sentimiento Estuviera arrepentido de no haber nacido allí Con sentimiento En la tierra en que nací En la tierra en que nací